La advertencia nos llega otra vez desde Europa. Las personas adultas mayores se enfrentan a una crisis de soledad, pero de una soledad no deseada. Esto quiere decir que la padecen, que les duele física y emocionalmente. El aislamiento social derivado de la pandemia del coronavirus aceleró este fenómeno que se venía manifestando con fuerza en España, por citar un ejemplo cercano. Allí, algún grupo de médicos afirma que se empiezan a identificar síntomas que padecen muchas personas solas, como malestares musculoesqueléticos, hipertensión arterial y trastornos digestivos. Se asocian también síntomas de depresión y ansiedad, además del deterioro cognitivo. Y bueno, el panorama se complica con sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, redes de apoyo muy limitadas, abandono social y personal. Esta situación, identificada ya como un problema social, incrementa las solicitudes de atención médica y las citas en los hospitales. Ante las frecuentes muertes en soledad de muchas personas mayores, en Bilbao se instaló una escultura hiperrealista que representa a Mercedes, una mujer de 89 años sentada en una banca mirando un reloj entre sus manos. Esta campaña, conocida como Invisible Soledad, fue premiada por la Asociación Española de Anunciantes como la mejor campaña de 2020. La meta fue sensibilizar a la población sobre la soledad de las personas mayores. Otro proyecto interesante es el llamado Biblioterapia para Mayores, que organizaba lectura de libros de manera presencial, pero los espacios se vieron limitados y por ello en Madrid inventaron otro proyecto, Cuentos por Teléfono. Como su nombre lo indica, leen cuentos a personas mayores vía telefónica y con ello se logra que evoquen recuerdos, que viajen a otros lugares, que vivan otras experiencias, que tengan temas de conversación. Todo para paliar la soledad y acompañarles en el encierro. El problema de la soledad, que en apariencia es personal, se ha ido transformando en un problema social que tenemos que atender. Por un lado, trabajando en nuestro propio proyecto de vida y por otro, entendiendo que la soledad también es un proceso casi inevitable para las personas, especialmente las mujeres que vivimos más tiempo que los hombres. La soledad debe ser también motivo para la elaboración de políticas públicas.